Hola, bueno, ustedes sabían que todas las personas que existen en este planeta tienen un alma y por lo tanto al tener un alma tienen un ángel de la guarda que los guarda y los cuide. Bueno, estamos en épocas de pandemia y las épocas de pandemia no han sido fáciles. Muchas personas han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, han perdido muchas cosas económicamente hablando y lo peor, han perdido personas, familias, amigos, gente cercana en esta pandemia. Así que un ángel nunca va a ser inútil ni para Dios ni para nosotros y ahora más que nunca enviar un ángel siempre es bueno y positivo. Lo invito a que hoy piense en alguien que necesita de su amor, de su luz y de su energía y que le diga a su ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de aquella persona y que le envíe esa luz, esa paz, ese amor, esa energía que solo los ángeles pueden llevar consigo. Recuerden, un ángel nunca cae en el vacío cuando se envía. Al revés, se agradece y se agradece profundamente. Después de enviarlo, digan, gracias porque ya llegaste, gracias porque ya estás. Soy Gabriela Rieta y espero que me sigan en mi canal. Gracias.